Música Dices, pati, otra, un día Música Me gusta solo Me gusta la noche En la noche no En el día de la noche Música Música Dices, pati, otra, un día Música Dices, pati, otra, un día Música Dices, pati, otra, un día Música Aún y un tanto tú, sasabas en la iglesia de Cristo En el lugar, si no te dañan y no Llegué silencio, aún y no te dañan No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!